Atentos allí, el juez esperando el mejor momento para ordenar la partida y se ordena la partida en la quinta carrera del programa, a la lucha por el primer lugar viene Diego Ramón, también regio de una vez está Nene Kling ahí a la lucha, corre ahora en el tercero, Macareo corre cuarto, Mr. Ken queda ahora en el quinto y Goleskai cierra aproximadamente a ocho cuerpos de la punta, el ejemplar Nene Kling se ha venido a la delantera el número cinco, Nene Kling poniendo dos cuerpos de ventaja sobre Diego Ramón, ahora a unos seis cuerpos corre regio con Macareo y aproximadamente a ocho cuerpos los dos restantes cuando van a la recta opuesta Nene Kling en la delantera, es la quinta carrera del programa, insistiendo por la parte de afuera Diego Ramón sigue a cuerpo y medio, luego el caballo Macareo corre en el cuarto, regio corre en el quinto en el sexto Mr. Ken, en el séptimo Goleskai, plena recta opuesta, quinta del programa dominando Nene Kling, siempre Nene Kling en la delantera, insistiendo Diego Ramón regio se acerca ahora, bastante, está ahora claramente en el tercero y carga sobre los punteros dominándoles la competencia, Nene Kling, Nene Kling en la delantera insistiendo al caballo Diego Ramón y regio que se coloca a dos cuerpos ahora del puntero pasa Diego Ramón a dominar la carrera, Diego Ramón se viene a la delantera regio por la parte de afuera, viene pasando al segundo puesto se quedó Nene Kling en el tercero, Macareo en el cuarto, en el quinto Mr. Ken Goleskai en el último bastante lejos, Diego Ramón dominando la carrera cuando se aproximan ya a la última curva y entran a la recta final Diego Ramón en la delantera, regio por la parte de afuera trata de buscar a su oponente dominando la competencia Diego Ramón, castigan a Diego Ramón y regio insiste por la parte exterior regio por fuera al cuerpo, está tratando de acercarse y volar regio por la parte de afuera, viene ahora a dominar la quinta carrera del programa se quedó Diego Ramón en el segundo, 100 para la llegada les gana fácilmente el caballo regio la quinta del programa, les ganó regio la prueba en el segundo Diego Ramón, en el tercero Nene Kling en el cuarto Macareo, luego el caballo Mr. Ken y Goleskai arribó en el último lugar regio se impone amigos en la quinta prueba otra de las fijas de la antesala con el guerrero Bogarín información de mucha importancia para los apostadores la que siempre tienen ustedes los amigos que siguen la antesala hípica con el guerrero Bogarín regio yo me 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 me